Buenos días, Elua. Hola, Ana. Da la sensación de que cuando... bueno, estamos todos fascinados de entrar en Lina Colección, esta amplia tienda que tenemos aquí en la calle El Paso de las Margaritas, en el polígono industrial, Sepez, que da la sensación de que estamos metidas en un cuento de las mil y una noche. Gracias, pues sí, realmente te dará esa sensación porque hay una súper amplia variedad de unas telas realmente maravillosas, que es como se podrían definir. Para nosotros aquí son joyas, no telas. Tenemos aquí justo, Selva, un vestido precioso. ¿Podrías contarnos un poco cómo va hecho, cuál es el material? Por supuesto, a ver, es una de las piezas así súper especiales que tenemos. Hace un diseño súper sofisticado, va prácticamente ya diseñado, es súper fácil a la hora de confeccionar. La tela que lleva debajo, ¿qué tela es? Es como raso. Es una especie de raso de una calidad muy buena, es un satén, ¿vale? Con una caída, con una textura súper agradable. ¿Cómo marcais la diferencia entre Lina Colección y otros comercios que están dedicados a lo mismo? Por esta gran variedad con la que contamos, aquí la gente se siente súper a gusto, súper amigable con todos y con el producto que le ofrecemos, encantadísima es como se siente la gente. Aquí hay una calidad y precio en relación, súper estrecha. El hecho de que estos tejidos, la gente tiende a confundir un poco que pueden ser exclusivamente para, no sé, bodas o eventos de tipo árabe o para la gente de religión musulmana. No, esto se ha hecho y se ha confeccionado para todo tipo de mujer. Por supuesto, para todo tipo de mujer aquí melillense que fuese, para cualquier tipo de evento, boda, para nuestras celebraciones, para las vuestras, para cualquier tipo de comunión, de bautizos, de alguna fiesta de gala, para todo tipo. De modelos y vestidos y por supuesto que lo saben todas nuestras clientas porque aquí hay una demanda fascinante. También tenemos no solamente tejidos maravillosos, elegantes, de pedrería, tenemos tejidos normales que hay que destacar el precio porque van a partir de un euro, creo. Hay de todo tipo, Ana. Tenemos desde buenos saténes crepes y por supuesto tejidos más básicos desde unos precios súper asequibles. Y de las rebajas, ¿cómo andamos? Porque sé que tenéis hasta el 30 de septiembre, cuéntanos un poco. Hay unas rebajas desde el 50%, 70%, ahora mismo estamos en las segundas por supuesto, hemos empezado súper bien, un bombazo de rebajas y descuentazos y bien, bien, bien. Y ahora mismo por supuesto que también ya está entrando la nueva colección, un poco de todo. Digamos que para octubre tenéis nuevas telas y nuevos tejidos. Sí, para allá, desde luego que ya hemos empezado a meter la nueva colección, pero sí que seguimos contando con todas las cosas que están desde el 10% hasta el 70% de rebajas. Nos vamos al centro y aquí vamos a seguir, por supuesto que ha sido por demanda de tanta clientela y va a haber una tienda nueva. Pues Selva, muchísimas gracias, enhorabuena por esta ampliación, por este gran éxito que tenéis aquí en el Paseo de las Margaritas. Un mensaje para la mujer, para terminar. Bienvenidas y desde luego que va a ser un gustazo atenderlas a todas, que es como se le atiende todos los días.